En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios causa de nuestra alegría esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió, ¿Acaso los amigos del Esposo pueden estar tristes mientras el Esposo está con ellos? Llegará el momento en que el Esposo les será quitado y entonces ayunarán. No pocas veces las prácticas rituales pueden perder su propósito interno. Podemos vestir de sallal, llevar cenizas, podemos atarnos un silicio, podemos privarnos de muchas cosas. Pero habría que mirar con qué intención. Normalmente, en algunos criterios antiguos, la cuaresma, los días de Semana Santa, eran para no hacer nada. Hasta los niños debían evitar jugar y moverse bruscamente. Y la explicación era, estamos en cuaresma, es Viernes Santo. ¿Acaso los amigos del Esposo pueden estar tristes mientras Él está con ellos? La presencia del Dios con nosotros es la causa profunda de un gozo que nada ni nadie nos podrá quitar. Pidámosle al Señor discernir bien las cosas para que, sin perder el sentido reflexivo, de meditación y hasta de recogimiento de algunas de estas fiestas, no por ello vayamos por la vida, como dice el Papa Francisco, con cara de vinagre. Que seamos testigos de un gozo profundo. No digo de sonrisa eterna en los labios, sino de un gozo del alma que se transmite por la mirada y por los gestos de amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el amado, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.